Venimos a tomar un aperitivo y aquí están los chiquitos. Nos hicieron un poco pero algo por ahí diciendo. Mari se ha tomado una cerveza. Saluda Mari. Nosotros con Lele le hemos pedido este Spritz y este niño está que se come unas papitas. Un buen biberón. Un buen biberón bien helado señor. Y afuera que había comenzado a llover pero nosotros igual salimos. Como estamos cerca de casa, se puede. Y este es el segundo o tercer día de shopping. Hoy día estoy yendo con Yana. Y nos vamos a ir a hacer las últimas compras que yo llevo. Me falta a mí. Les cuento que yo compré un vestido. Pero como quería de verdad tener más opciones. Entonces me demoré un montón y encontré un vestido súper bonito. Pero no me gustó como que la caída del vestido. Entonces lo demás me gustó. Entonces tengo que ver. Ahorita me voy de compras para saber si encuentro otro vestido. Así es que acompáñame conmigo a ver todas las tiendas de Milano, de Italia. Y este es creo el segundo vlog de bautismo de Gabriele. Si te gusta el primero déjame saber aquí si te gustan estos días de vlogs. Así es que chicos y chicas nos vemos en un ratito. Así es que chicos y chicas nos vemos en un ratito. Miren esta tienda, está súper bonita. Hemos visto varias cosas. Es nuestra primera tienda desde donde entramos. Me gusta. He visto que ahora se ponen sus chavos. Esto y esto. Sí, sí, he visto. Es incluso de tela. Incluso he visto de tela. Con esto de la iglesia no hay mucha luz. No, muy bien. Cuando el día nunca se les va a brillar. No. Mira este. Este es bonito pero parecía que también... Este sí está bien bonito porque tiene ligerito. Sí, pero tiene punta. Yo con punta me imagino. Se me caiga abrir de la mano. Imagínate. ¿Te gusta todo? Me encantó. El zapato está hermoso. Miren la tienda. Pero me quedé con este. Está bonito, ¿no? Sí. Bien. 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 Gracias. 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 No lo he visto. Es cierto. Miren como hacemos nosotros. Nosotros nos ponemos las medias acá, pero zapatos afuera. Le queda bonito. Esto lo dije yo. Y es puro algodón. Es puro algodón de esta tienda japonesa. Iris. Esta es fiel. Esta es fiel. Sí, es fiel. Quiero decirle que sabe bellísimo. Y bueno, me estoy yendo a ver lo de la torta porque estamos comprando dos tortas y vamos a ver cómo es la decoración. Había una chica peruana que hace tortas también, pero no me animé porque la vez pasada la torta fue muy rica. Es así. Pero le pedí que me ponga Yasmín. Me puso otra muñeca sin avisar. Entonces esto me pareció muy serio. Y de paso que si ocurre cualquier cosa, yo quedo muy lejos. No puedo ir a última hora de repente a recoger la torta o todo lo que pueda pasar. Entonces por eso he decidido comprar aquí, cerca de mi casa. Y ya está. Me faltan también los regalos de los padrinos porque aquí se le da un regalo al padrino y a la madrina. Los padrinos de Gabriele van a ser los amigos de Lele. Son dos. Una pareja muy linda. Son brasileños ellos. Y ellos van a bautizar a Gabriele. Ella está muy emocionada sobre todo. A ella le gusta eso de los bautizos y todo. Porque yo la he escuchado hablar. Y como que siempre dice Miss of me. Mi hija Ada o no. O yo también soy madrina de otros niños. Entonces quiero decir que ella es muy como... Eso le gusta mucho. Ella no tiene hijos. Así es que... Bueno. Eh... Le dejé decidir a él. Porque primero es su religión. Segundo la ceremonia lo hacemos en honor a la fe católica que tiene toda su familia también. Este... Y segundo. Porque son personas de bien. Entonces... Eso es lo más importante. Conocer a personas de bien no importa tanto la religión. Ellos no son casados. Pero a nosotros nos habían dicho que es mejor que sean casados. ¿No? Pero bueno. Al final se conversó con el padre. El sacerdote. Y él dijo que no pasa nada. Que está bien. De paso ellos se tienen que casar. ¿No? Se tenían que casar. Sino que con esto del... Del COVID no han podido viajar a Brasil. Así es que chicos. Voy a ir caminando. Estoy un poquito así cansada. Agitada. Porque... Aquí hace como mucha humedad. Y he estado... De un lado al otro. Ahorita. Es temprano. Miren como se me merecen mis lentes. No sé qué. Así ya no se humedecen creo. Sí. Ay no. Es un tema esto de los lentes. Y las mascarillas. Sí. Como que se humedecen. Se ve. En fin. Ya he visto que hay ese truco del jabón. Pero no lo quiero hacer. Porque soy torpe. No voy a hacer que me haga daño el ojo o algo. Así es que no lo estoy haciendo. Pero bueno. Chicos y chicas. Me voy. Ya les veo un ratito. Y les muestro un poco de la pastelería. Chicas. Me di un mal rato. Porque entré aquí a donde hacían las tortas. Y resulta que no le hacen la decoración como yo he pensado. Le iban a dar una torta que era rica. Se notaba. Porque. Los italianos hacen tortas muy ricas. En la foto se miraba súper bonita la torta. Y es bonita. Es buena. Se nota. Pero. No le quieren hacer ninguna decoración. Y me he dicho. Bueno. Como que te imprimo una cosa. ¿No? Y te meto el color ahí. Encima de la. De la torta. Y yo le he dicho. Y al costado. Que le pone. Y no. No quiere ponerle nada. Porque pues así es. Y no. Chicos. Al final. Me decidí por lo tradicional. Y llamé. A. Llamé a este. ¿Cómo se llama? Llamé a una chica. A la chica peruana. Le dije. Si tiene tiempo. Especifiqué bien. Como quiero la torta. Le pedí que sea puntual. Y todo lo demás. Y bueno. Ya. Pues no. Es mejor lo tuyo. Siempre. Y le dije que escriba. Así es que. Pues ya van a ver las tortas. Se ve. Que la chica es muy buena. En lo que hace. Por eso también la contacté. Yo soy muy especial en eso. La contacté. Porque mire. Los diseños estaban bien bonitos. Así es que. Ya. Pues ya elegí uno. El de bautizo. Me falta solo el de cumpleaños. Y ya. Les voy a mostrar la iglesia. Esta es la iglesia. En donde se va a bautizar Gabriele. Y pues está súper bonita. Vamos a hacer alguna sesión de fotos fuera. Y todo lo demás. Va a ser un bautizo sencillo. Pero aunque sea sencillo. Chicos. Se gasta. Se gasta. Y de paso. Uno quiere. Que sea. Un bautizo. Memorable. Ya más tardecito. Vamos a hablar de ese tema del bautizo. Porque decidimos bautizarlo. Todo lo demás. Todo lo que ustedes pregunten. Han preguntado. O los comentarios que hayan dejado en el video pasado. Lo van a ver el día de hoy. Así que pues. Nos vemos en un plato. Si. No. Peruviano. Miren hoy día. Lo que es Leré. Apocinado. Una súper comida. ¿Cómo se llama Leré? Asamune fama. Y aquí tenemos algunas ensaladas. Que con eso las vamos a. Vamos a comernos con esas ensaladas. Y Gabriele va a comer. Igual hoy día. Su pasta con Fabi. O habas. Habas. Gabri. Siempre me hace el dormilón. Pero después termino comiendo. Chachotelo. Jaaaa. Jaaa. Jaaaa. Venga. Esta es su casita. Toda esta casita. Lo ha hecho Leré. Las plantitas de Leré. Las criollitas. Las criollitas. No. 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 Es una tortuga comer así Qué tragona pues Chicos y chicas Vengo del en vivo de hoy Como le hemos dicho Estoy en Instagram todos estos días Hasta el día del bautizo O sea, hasta el día sábado Vamos a estar conectados Y en Instagram síganme como Maya Belleza de la India Si quieren participar en los en vivos Hablamos en general de esto Así que si estás interesado Pues entra ¿Qué tengo acá? Una toalla Porque me acabo de lavar el pelo Chicos y chicas Yo sé que me han mandado Muchos comentarios Chicos y chicas Mi religión siempre va a ser la misma Pero no solamente mía Sino la de mis hijos Mis hijos y yo Hemos pasado por cosas muy difíciles Yana y Yash sobre todo Entonces somos uno Somos uno Somos uno Es una relación muy bonita Que hemos creado solo con ellos La relación con Gabriele Se está creando Pero él es el como que Acapara nuestros corazones ¿Entienden? Entonces una señal De que él es como la felicidad Como nuestro regalito De vida para los tres De verdad Él se lleva todo lo mejor de nosotros ¿No? Y creo que es muy importante Que sepan que yo estoy bautizando a mi hijo Porque respeto la tradición religiosa Porque acá en Italia El bautismo es una tradición Pero es una tradición religiosa La Nona les cuento que me dijo ¿Saben qué? Depende de ti si lo quieres bautizar Porque ella sabe muy bien mi religión Sabe muy bien Siempre lo dice ¿No? Y yo a veces digo No es necesario Nona recalcar Que no es de tu religión Pero ella lo dice Para no ofenderme Lo dice como que De buena forma Y yo eso me gusta Porque normalmente A las personas mayores Este tema puede ser chocante Y te pueden responder mal Pero ella no Yo tomé mucho tiempo En decidirlo Es más Mi esposa me dijo Decide tú si quieres o no Quieres bautizarlo Pero me parecía muy injusto Que yo decida Si mi hijo se iba a bautizar En la religión Que es de su padre Pero que yo Desde que ha nacido Ya le haya hecho Una ceremonia hindú O sea ¿Quién soy yo Para decidir eso Entre mi hijo? Así que Gabriel Sí va a ser bautizado En la religión católica Pero su padre Sé Como lo ha dicho El sacerdote Que ha venido acá Él tiene que enseñarle Los aspectos religiosos De esta religión De esta fe Yo como No sigo esa religión El mismo me dijo El mismo sacerdote Yo no necesito enseñárselos Pero obviamente Yo quiero que aprenda Y yo creo Que eso lo voy a aprender Día a día Yann y Yash Tienen una religión Somos uno Yo lo digo Somos uno Y ellos se consideran igual No se van a bautizar Porque su papá y yo Pertenecemos a una religión Y porque estamos felices En esa religión Lo Lo bueno Lo que soy yo Lo voy a agradecer Siempre a mi fe Siempre Como sea Y yo creo que Al ser una religión El hinduismo Que en realidad No es religión Sino una forma de vida Pero de alguna manera Tenemos que llamarlo Yo he sido muy flexible Con mis hijos Y creo que de eso Nunca van a A renegar ¿No? Porque no he sido La típica hindú Fundamentalista Tengo amigos Peruanos Que son bien fundamentalistas Pero igual Así sean fundamentalistas Son menos fundamentalistas Que los indios Y es que yo Muchas veces Al papá de Yanny Yash Lo he bajado De su cerebrito Cerrado Lo he bajado Y hemos quedado En muchas bases De 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 educación Para nuestros hijos Así es que Si me dolería Que cambien su religión Después Pero nuevamente Nadie Predice el futuro Pero si Me dolería bastante Me ofendería mucho Porque He tratado De darles una vida Más que religiosa Muy espiritual Y hemos pasado Tantos problemas Y nos hemos Sobrepuesto a eso De ese modo Me preguntaron también Si Gabriel Se bautizó De mi religión Bueno En mi religión No existe bautizo Porque supuestamente Los niños Ya nacen De familia De padres O de familias Sindus Y bueno El hinduismo Es una forma de vida Por lo tanto Nosotros tenemos En cada casa Nuestro templo Y podemos hacer Muchos rituales Y muchas ofrendas De nuestra casa La primera ceremonia Hindu que Gabriel Tuvo Fue a los A los 12 días De nacido Fue su primer baño Y coincidentemente También Es el mismo Tiempo En donde se le cae El cordón Umbilical Umbilical ¿Verdad? Y es por eso Que Gabriel Como no existe Bautiz en mi religión Apenas él Haga una ceremonia Hindu Y lo haga Porque esa ceremonia Significa Que el niñito Acaba El bebito Acaba de nacer Porque recién Ya ha cortado El cordón Umbilical Y También Significa Una forma de ofrecer De agradecer A Dios Que tienes A tu bebito Allí Para ustedes Podría traducirse En un bautizo Probablemente No existe bautizo En el hinduismo En ese aspecto Queda claro Que Gabriel No es que Es solo católico Gabriel es hijo De un hindú De una hindú Y un católico Por lo tanto Va a seguir Las dos religiones Va a educarse En las dos religiones Eso que se los explico Es porque Si en una pareja También hay que aprender A entender La identidad De cada uno Porque puede ser Un gran error Sobreponer tus ideas Es que si Eso ha pasado Chicos y chicas Quería solamente Explicárselo Por otro lado Pues el bautismo Va a estar Súper lindo Pero es algo Muy sencillo Así es que Si hay muchas cosas Que no vamos a hacer Es porque Este bautismo Realmente No lo esperábamos Hacer Pensábamos No hacerlo Ya Y nuevamente Yo no conozco Nunca he ido a un bautismo No me han invitado En la mayoría De mi comunidad Obviamente No se habían bautizado También Si no eran parte De mi comunidad Y Pues no No lo sé Pero Mis cuñadas Son las que están Detrás de esto Nosotros a mis cuñadas Les decimos Cómo se hace Les preguntamos No Porque allá en el sur Los bautismos Son como bodas Así es que Ellas son como Que las más indicadas Para darme consejos De ese tipo Y pues sí Ellas son las que me dicen Porque ahí Escuché algún comentario Porque ahí leí un comentario De que Ay ni siquiera sabes Qué es eso Y ahora vas a bautizar A tus hijos En fin Pero bueno Mis cuñadas Están detrás de eso Porque ellas son Súper tradicionales Católicas a morir Y muy tradicionales Así es que ellas son las que De alguna manera Me dan algunos consejos Así es que chicos y chicas Yo sé que este vlog Ha estado chiquitito Pero era lo que quería mostrar Les mando muchos besos Nos vemos en el siguiente video Y recuerden Que estamos en vivo En Instagram Todos los días Hasta el día domingo Porque ahí nos vemos Los quiero mucho Chao, chao Chao, chao Chao, chao 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 ¡Gracias!